La visita del buque Hospital Comfort hizo parte de la llamada misión humanitaria entre Colombia y los Estados Unidos, llamada Promesa Continúa, brindó tratamiento médico, veterinario y humanitario a poblaciones vulnerables de Cartagena y zonas aledañas, reflejando la estrecha cooperación entre los dos gobiernos. Gracias a la labor de los más de 950 especialistas médicos, navales y de acción integral que integran el buque Comfort, más el apoyo de los integrantes de la Armada Nacional, el Ministerio de Salud, junto con las autoridades locales y regionales, se logró la atención de más de 6.000 personas. Es una contribución con el gobierno de Colombia, es una contribución con el pueblo de Colombia para lograr ahora en la medida en que se va avanzando por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro en la necesaria transformación social que requiere este país, la contribución que desde los Estados Unidos se recibe para que esa transformación sea una realidad. Es la séptima vez que este barco llega a costas colombianas. En años anteriores realizaron sus misiones en Tumaco, Buenaventura, Santa Marta y Turbo. A nombre del pueblo colombiano y como su presidente le agradezco al gobierno de los Estados Unidos el haber logrado con éxito traer esta misión humanitaria de salud para la gente más excluida de la sociedad colombiana en esta región. Indudablemente este gigante aquí delante de nosotros, hospital, durante los días que permaneció aquí, pudo agrandar nuestra capacidad de salud pública. Es así como gracias a la confianza, tesón y dedicación de entidades colombianas y norteamericanas, durante una semana apoyaron al mejoramiento de la salud de los habitantes del norte del país. Me ha impactado mucho ver a mis compañeros americanos y colombianos ayudando a la gente. Muchos voluntarios, muchos médicos, pero mucha gente así también dando la mano donde pueda. Y agradezco sinceramente a la gente de aquí de Cartagena y esperamos regresar. ¡Gracias a todos! Gracias. Gracias.